A pocos días del inicio del torneo internacional de fútbol de mujeres sub-14 en nuestro vecino país de Brasil, las campeonas del colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Ayacucho recibieron uniformes por parte del alcalde de Huamanga, Amílcar Huancaguari. Las deportistas recibieron un total de 21 buzos y toperoles, más pelotas para su entrenamiento, por lo que se mostraron agradecidas y emocionadas ante más de mil espectadores que las homenajearon en el estadio de la ciudad de Cumaná. Las pequeñas campeonas del fútbol se dieron tiempo para jugar un partido amistoso con la selección del colegio Esmeralda de los Andes de la provincia de Huanta.